Hoy es el Día del Asma, es una de las enfermedades crónicas más prevalentes del mundo y con mayor subdiagnóstico, es decir, mucha gente la tiene pero no lo conoce. Ante esto, mañana y el día jueves se va a realizar, como todos los años, la carpa de la salud respiratoria para poder detectar la enfermedad con una espirometría. El asma es una enfermedad en la que genera una inflamación crónica de los bronquios, lo cual genera estrechez de los mismos. Esto se manifiesta en el paciente como falta de aire, dolor u opresión en el pecho, tos persistente o silbidos al respirar. Estos síntomas generan una limitación en las actividades diarias, desde la práctica deportiva hasta las actividades tan cotidianas como caminar o bañarse. La principal consecuencia de esto es un mayor ausentismo escolar y laboral. Se produce porque la persona tiene una predisposición genética para ello, como otra persona lo puede tener para la hipertensión o la diabetes. Y en este caso, cuando hay una predisposición, se exponen a distintas sustancias, como pueden ser los pólenes de los árboles, en este caso en Mendoza, del álamo, la mora, el plátano, el olivo, o en la tierra, o los ácaros, o el pelo de alguna mascota. Y una vez que ingresa ese alergeno al bronquio, el bronquio reacciona generando esa inflamación, esa secreción de mocos y produciendo la falta de aire y los silbidos. En la Argentina, aproximadamente 4 millones de personas sufren de asma. Se registran 15.000 internaciones debidas a crisis asmáticas. La prevalencia es de 6% en adultos de entre 20 a 40 años, y en niños adolescentes del 12 al 14%, según datos de la encuesta de prevalencia de asma. El tratamiento es en base a corticoides. El tratamiento para el asma de base son los corticoides inhalados. Son corticoides que uno respira por los famosos dispositivos, pueden ser los aerosoles, los conocidos PAF, o polvos secos, en cápsula o en otros dispositivos. Y esos corticoides se pegan en la mucosa del bronquio, desinflamando localmente como si fuera una crema dentro del bronquio para que se entienda. No pasan a la sangre y son muy seguros, incluso se pueden usar durante el embarazo. Quienes consideren que están pasando por este cuadro pueden tener un diagnóstico gratuito a través de una espirometría en la carpa de la salud respiratoria, que estará este miércoles y jueves en la Plaza Independencia de 9.30 a 12.30. Se realizará un diagnóstico gratuito a mayores de 18 años, también diagnóstico de EPOC para fumadores y habrá charlas educativas. Esta es una campaña que realizan todos los años la Fundación de Todo Corazón, la Fundación Yerboski y el Servicio de Neumonología de la Fuesmen.